... Se da la partida de la cuarta del programa. Busca la punta por el medio Princesa Pía, por fuera lo hace Bodas de Oro. Por el medio Mariana Victoria que iguala y domina. Mariana Victoria quedó con ligera ventaja en el segundo lugar Bodas de Oro. Se suma al grupo Ráfaga, luego se ubica por el centro Princesa Pía. A continuación Private Promise, luego viene ubicándose Verde Queen. A continuación dejaron a Mary Pooh, luego marcha Jaco Chulla. Han ingresado de esta manera a los últimos 1.100 metros. Mariana Victoria con ligera ventaja. Segunda Bodas de Oro en el tercer puesto Princesa Pía. Cuarta Ráfaga, quinta Verde Queen, sexta Private Promise. Luego pasando Mary Pooh, a continuación marcha Jaco Chulla. Luego ha quedado Super Gear. Van ingresando a los últimos 1.800 metros. En la punta Mariana Victoria. En el segundo lugar Bodas de Oro. En el tercer puesto pasando por el lado de afuera Super Gear. En plena curva sigue avanzando Super Gear por fuera para igualar y dominar. Super Gear ha quedado en la punta al momento de ingresar a la recta. Super Gear con ligera ventaja. En el segundo lugar va quedando Ráfaga. En el tercer puesto Bodas de Oro. En el cuarto lugar muy abierta Private Promise. Último 150. Avanza Private Promise por fuera para igualar y dominar. Ráfaga va pasando al segundo lugar. Último 100. Private Promise pasó de largo. Private Promise cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó el Private Promise. El segundo lugar para Princesa Pía. Tercera y a Cochulla. El cuarto lugar es para Ráfaga. Luego Berdy Queen, Merdy Pooh. A continuación finaliza Super Gear. Gana la cuarta carrera del programa número uno Private Promise. Con Carlos Trujillo. Gana la cuarta carrera del programa de Meluxo. Gana la cuarta carrera del programa de Meluxo. Termina la cuarta carrera del programa.